¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito. Vamos con el resumen de lo sucedido. Un día nuestros héroes reciben un aviso de la Liga de Aventureros que les recomienda ser lo más cautelosos posible. ¿La razón? Al parecer, últimamente se ha visto a un Pokémon sospechoso merodear por Villa Reposo. Y aparte de esto, pues habíamos visto unos espejismos y me voy a callar porque parece que pasa algo o viene alguien. A la mañana siguiente... Cada vez se está acercando más, ¿eh? ¡Ay, mira que bien hemos dormido! ¿Ya es de día? Esos sueños... anoche no tuve ninguno. ¡Buenos días, Lyra! ¿Estás ya despierta? Oye, ¿has tenido algún sueño de esos tuyos esta noche? ¿Habrás soñado con algo, digo yo? Vaya, bueno, tampoco hay que impacientarse. Seguro que volverás a soñar con algo dentro de poco. Ya verás. Venga, vamos a esforzarnos al máximo hoy también. Venga, vamos a darlo todo. Vamos allá. A ver si pasa algo hoy, ¿sí? Aquí están de un sparse y emolga. ¡Buenos días! ¡Un día más! ¡Vamos a darlo todo! O bueno, hoy vamos a darlo todo con emolga. ¿Eh? ¡Anda! ¿Eh? ¿No son esas Libani y Lillipop? ¿Pasa algo? Lo siento, chicos. Tengo que pediros algo. Necesito que busquéis a mi Swadlon. Encontrad a mi hijo. ¡Os lo ruego! ¿A Swadlon? ¿Ha desaparecido? Sí. Me he levantado esta mañana y ya no estaba. En un primer momento pensé que se habría ido a jugar a alguna parte. Pero cuando le pregunté a Lillipop me dijo que no estaban juntos. Libani me ha contado lo que ha pasado. Así que he buscado por los sitios en los que solemos jugar cerca de la villa, pero... nada. Yo normalmente no me preocuparía tanto. Pero como parece que últimamente hay Pokémon sospechosos merodeando por los alrededores de la villa, soy incapaz de quedarme tranquila. Ah, que es una mujer. Pensé que era su padre. Los nervios y la preocupación pueden conmigo. Sí, cambia de voz repentino. No me extraña que estés preocupada, sí. Vale, comprendemos la situación. Nosotros iremos a buscar a Swadlon. Eh, sí. Muchas gracias. Pues os lo agradecería horrores. Nosotros mientras seguiremos con nuestra búsqueda. ¿Si os ocurre algún otro lugar al que Swadlon haya podido ir? Pues... a lo mejor al Prado Brisa. O al Bosque Cromático. No sé. ¿Qué dices? ¡Al Bosque Cromático! ¿Cómo? ¿Que mi hijo y tú vais a jugar a ese lugar tan peligroso? Eh, sí. Lo siento. Es que allí se pueden encontrar objetos de lo más sorprendentes. Bueno, bueno. Ahora no es el momento de discutir por eso. Lo importante, y es algo que he deducido por lo que hemos oído, es que el Bosque Cromático es más peligroso que el Prado Brisa, ¿cierto? Así es. Pues entonces será allí a donde vayamos nosotros. Vosotros ir al Prado Brisa. Eso haremos. Gracias de nuevo. Y perdona que os meta en este embrollo. ¡Hala! Vamos a buscar al Swadlun perdido, entonces. ¡Lyra! ¡Tú eres quien decide quiénes van al Bosque Cromático! Los demás se quedarán buscando por aquí cerca. Me parece bien. Todos tenemos que arrimar el hombro. ¡Venga, Lyra! Decide quiénes quieres que vayan contigo. ¡Rumbo al Bosque Cromático! Tenemos que encontrar a Swadlun. Bueno, esta misión parece un poco más importante. Vamos, Silkrev, tío. No te quedes atrás. ¿Vamos a consultar la onda V? Mejor no, Lyra. Ahora lo... Vale. Ah, vale. Sí. Puede que esté en peligro. Que sí, que sí. Que sí. Que sí, Silkrev. Que solo quería consultar la onda V, leches. Que me equivoqué de cartel. ¡Ay, qué tío! ¡Aquí está Victini! ¡Hola! Pásatela, Pipa, haciendo girar la maravillosa ruleta V. A ver, predicción V. Esta es la predicción V para ahora. Eh... Hoy fantasma. Pes adicionales, puntos de experiencia adicionales, al oro de PP. Vale. Pues nada. No nos beneficia ni nos... No nos beneficia ni nos perjudica en teoría. Así que nos vamos. Vale, directamente. Bueno, pues nos vamos... Eh, aquí un Herdier. Territorios misteriosos. Rumbo a Villarreposo. ¿Qué me cuentas, Herdier? Ya me he enterado. Así que se ha perdido su Adlun, ¿no? Pues yo me voy a poner a buscarlo ahora mismo. Es muy triste pedir, pero si pudierais ir al Bosque Cromático a buscarlo... Me gustaría encomendaros esta labor, por favor. Que sí, que sí. Que me voy al Bosque Cromático. Venga. ¿A dónde quieres ir? Al Bosque Cromático. ¿Ir al Bosque Cromático? Pues sí. Mira, el Bosque Cromático. Bosque Cromático. A ver cómo es esto. Que aquí no hemos estado. Uy, qué bonito, ¿no? Flores. ¿Y esas flores? Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. ¿Quieres seguir avanzando? ¡Obviamente! A ver, ahora sí que estamos en lo que es una mazmorra en sí misma. Un litwig. Jolín. Hay litwigs por doquier. Bueno, pues hoy hay onda V fantasma. O sea, que a veces tú vas a ver si no nos va a perjudicar al fin. Había visto esa porquería de aquí, esto, y mi subconsciente estaba diciendo, vamos a coger la pala, como en el Animal Crossing, cuando ves una marca así rara en el suelo. Ah, he cogido algo y no me he enterado, vale. Bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando. A ver, a ver. Ah, mira, esto es exterior. Qué bonito. Un Cotoní, qué mono. Venga, Cotoní. Me encanta ese Pokémon. Es muy cute. A ver, aquí hay unas rosas rojas. Es que no sé. Es que no sé si hay varias entradas, eh. Aquí hay otro... ¿Veis? Hay varias entradas. Vamos a ver si por alguna... Es que si nos enseñaron la primera vez estas flores, será por algo. Así que vamos a ir por donde están estas flores. Las azules. A ver, aquí hay enemigos y objetos. Yo también. No me... Tores, eh. Cotoné. Cotoné quiere irse a tu equipo. Pues vale. No les pongo nombres a los Pokémon. Qué mono. Titi, ti, 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 ti. A ver, uno de ellos debe regresar a tu paraíso. Mirad, aquí ya están mejor. De hecho, están en más nivel que nosotros. Pero Virizion sigue siendo un Pokémon de planta mejor que Cotoní. Así que que regrese él al paraíso. De hecho, menos mal que tenemos a Virizion. Si no, igual nos pelarían mucho. Vamos por aquí. Vale, pues no. Ah, sí. Podemos seguir avanzando por aquí. Todo recto, todo recto. Venga, mientras podamos. Total, como no tenemos ninguna noción de dónde están las escaleras, las escaleras, pues... A ver. Esta misión puede ser larga y si lo es, pues... Pues ya sabéis, cortaré sin... Donde yo vea y seguiremos el próximo día, ¿vale? Pero bueno. De momento vamos a avanzar y ya está. Uy, es súper bonito este bosque. Me gusta. Y me gusta la musiquita. Y me gusta... No me gusta un Cotoné que hay ahí que me quiere paralizar. Mira, tiene la habilidad bromista. Qué bueno. Cotoné quiere unirse a tu equipo. ¿Quieres que se una? Ya cuentas con otros Pokémon amigos de la misma especie. Ay, le he dicho que sí. Bueno, pues nada. Si no, ya echaré a uno. Al que menos nivel tenga. Que sí. Tengo... Me han dicho que tengo muchísima suerte a la hora de que se me unan Pokémon. ¿Cómo lo hago? Pues no hago nada. Será la suerte del novato. Tiene que ser la suerte del novato. Porque... Porque yo no hago nada. Me encanta fallar. Los impactruenos. Un cofre gusto. Vamos a seguir avanzando. Eh, aquí pasa algo. Ahí está el Swad, Loon. Pues sí que ha llegado lejos. Oh, oh. Sí. Yo creo que a lo mejor aquí me puedo encontrar algo interesante. Estaría genial que me encontre algo chulo. Vamos a buscar por aquí. A ver, niño. ¿A quién se le ocurrirá un bosque tan peligroso tú solo? ¿Qué va a venir este bicho que va a saber lo que es y te va a comer? Eh, qué raro. Parece que aquí está la tierra algo removida. ¿Qué será? ¿Qué será esto que hay enterrado en este montoncito? Voy a desenterrarlo. ¿Qué es? Ay, que viene. Se lo va a comer. Alá, pero si es una piedra roja. Qué cosa tan bonita. Se va a poner contentísima cuando se la lleve. Anda, ¿y esto de aquí? ¿Qué será? ¿Qué dibujos tan misteriosos tiene? En serio, te va a comer algo Swad, Loon. ¿Eh? Ops. Se lo van a comer. Pobre Swad, Loon. Se lo van a comer. Corred, chicos. Que se lo comen. Se lo come el Pokémon misterioso. Bueno, tranquílicos todos, ¿eh? Me caguen. Me caguen. Los Pokémon salvajes. Pues ahora voy por aquí. Ups, un brifle. ¿Ven? Lidwick, ¿quiere unirse a tu equipo? ¿Quieres que se una? Pues vale. En serio, sí. Yo sé que tengo mucha suerte. Luego no utilizo ninguno, pero... Si me sale alguno con más nivel que le Molga, por ejemplo. A ver. Tienes más de cuatro miembros en tu equipo. Uno de ellos debe regresar a tu paraíso. Está el 12. Molga está el 17. Lo siento, Lidwick. Digo a Molga porque... No porque no me guste, que me encanta. Sino porque ya llevo eléctrico a Pikachu. Entonces, pues por... Por variar un poco de tipos. Hola, asqueroso. A ver, ¿dónde está? No, 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 no. No quiero saber nada de ti, ¿eh? Que no, que no. Que no quiero... No he recogido nada, ¿no? No, no he tocado nada, ¿eh? Vuelve cuando quieras, Traladastalue. No quiero volver nunca más a tu tienda. Ya te lo dije. Y en serio, lo he visto hablar y me he acojonado. He pensado que me... Que me iba a volver a atacar. Ahora tengo que Cleofobia. A ver. ¡Anda! Había algo ahí. Pues no me había dado cuenta, ¿eh? A ver. Si encontramos la escalera. Un Cotoní que me paraliza. Y me vuelve a paralizar, por si acaso. ¡Madre de Dios! Creo que se ha puesto a full, ¿eh? Menos mal. ¡Qué susto! Porque se subió no sé cuántas veces la... El ataque especial, ¿eh? A ver, sí. Bueno, yo he subido de nivel. Por lo menos en esta misión parece que... Parece que tenemos algo interesante. O sea... Por lo menos me dan algo interesante de experiencia, me refiero. Has mejorado ataque rápido. Genial. Bueno, pues por aquí no hay nada. Por aquí solo hay conexión con la otra. Por aquí habrá conexión con... ¿Nada? ¡Madre mía! Por aquí no hay nada. Odio esto porque es que como se ponga a soplar el viento este y me tiren, pues me fastidiaría bastante, ¿eh? A ver. ¿Qué piso más largo? Como siempre... ¿Dónde está la...? ¿Dónde está el esto? En el lugar que... Que no quiero saber nada de ti, te he dicho. Ya están peleándose por ahí con un... Con un archen. Que no, no te vendo nada. Déjame en paz. Si te gustan mis objetos, haberlo pensado antes de... Atacarme vilmente el otro día. Quiero seguir avanzando. Sí, señor. Bosque cromático planta 6. ¿Aquí no es donde estaba el Swadlor? No lo sé. Anda, mira. Una ofuscosfera. Por ahí hay flores amarillas. Voy a ver si hay algún sitio con flores... Azules. Aquí hay flores azules. Es que, no sé. Algo me dice que si me enseñaron esas flores, será por algo. Ataca rápido. Ah, la encargaos vosotros. Virizion, que tú puedes. Silkrez habrá subido de nivel, ¿vale? Es muy aburrido esto. Que tendrían que ponerlo como en un cuadradito todo. Como en Pokémon normal. ¿Qué hay ahí? Ah, solo son flores. ¿Con quién os estáis pegando? Dejad de pegaros con la gente. Ah, mira. Por aquí puedo seguir avanzando. Planta 8. Planta 8. ¡Eh! Mira donde había un cotone. Ah, mira. Y me paraliza todo el equipo. Venga. Ah. Pues no sé por qué me he desparalizado. Pero vale. Tampoco me voy a quejar. Eh. Derecha o izquierda. Venga. Por aquí mismo. ¿Dejáis de pelear? Ya está Virizion por ahí pegándose ya sola. Virizion. Cabrita. Oño. Con la Virizion. Que es una pendenciera. Mira. Virizion ha conseguido deshacerse de toda la maleza. Una puerta roja se llegue ante ti. Pues no tengo ninguna llave roja en este momento. Además me han dicho que detrás de esas puertas hay Pokémon muy fuertes. Lo que no me han especificado es si... Si son amigos o enemigos. Sigamos avanzando. Eh, eh. Otra vez volvió a pasar algo. Ay, Dios. Pobrecito. Pues sí que hemos llegado lejos, ¿eh? Eh, Lira. Mira. Ahí. Parece que hay un pequeño descampado. Vamos a echarle un vistazo. Ahí está Swadloon. ¡Es Swadloon! Con que estabas aquí, ¿eh? ¡Ay! Perdona. No queríamos asustarte. ¿Qué, qué, qué queréis de mí? Hemos venido a buscarte. Venga, vamos a volver a la villa. ¿A buscarme a mí? Pues justo ahora iba a volver a casa. Pero vamos, que vengo aquí bastante a menudo. Y nunca me ha pasado nada, ¿eh? No teníais que preocuparos tanto. En serio. Pero eres consciente de que aquí hay un aviso circulando por... Perdón. Pero eres consciente de que hay un aviso circulando por ahí en el que se recomienda no salir de la villa, ¿verdad? Por eso mismo, cuando tu madre no te encontraba por ningún lado, a la pobre por poco le da un patatús. No deberías darle tantos quebraderos de cabeza, ¿no crees? Sí. Sí, señor. Es que por lo visto hay algún Pokémon sospechoso merodeando cerca de la villa. Por eso este lugar tampoco es seguro. Pero bueno, afortunadamente no te has topado con ninguno de ellos. Venga, vamos de vuelta a casa. No será hundito o algo así. Bueno, pues hemos superado el territorio bosque cromático con gran valentía. ¡Mamá! ¡Ay, hijo mío! ¿Estás bien? Me tenías hecha un manojo de nervios. Perdóname, mami. Yo solo quería traerte esto. La piedra roja brillante. ¿Y esto? Es una piedra roja. Parece una gema o algo, ¿no? Es super bonita. Mami, el caso es que yo quería traerte algo chulo por tu cumpleaños. ¡Ay, mi pequeño! ¡Qué memo eres! Pero muchas gracias, cariño. Jo, yo también estaba muy preocupado. ¿Por qué te dio por irte por ahí tú solo, eh? Podrías haberme dicho que ibas a buscar un regalo para tu madre. Te habría acompañado, sin dudarlo. Lo siento, Lillipoop. ¡Ay, que todos llorosos por aquí! Lira, Silkred, muchas gracias por lo que habéis hecho por mí hoy. Os debo una. Ya sé que no es gran cosa, pero me gustaría que aceptarais esto. Cupón potencia 1. Llave azul. 500 pokés, juez. Bueno, ahora nos tenemos que ir. Siento mucho haber tenido a todo el mundo preocupado. Lira, Silkred, muchas gracias. Adiós. Bueno, lo importante es que está bien. Eso es lo que cuenta. Menos mal que no le ha pasado nada a Swadlun. Parece que esos dos se llevan muy bien, ¿no creéis? ¿Verdad que sí? Da gusto ver las buenas migas que hacen los dos. ¡Qué guay! Es genial estar rodeado de la familia y amigos. La familia y los amigos. Eso me hace pensar... Me pregunto... ¿Dónde estará la familia de Silkred? No había caído en la cuenta hasta ahora. Es un pobre pokémon solitario. A ver, a ver... Pues no sé qué te diga. Yo creo que hoy vamos a guardar aquí, aunque el capítulo se quede un poquito más corto, porque como no sé lo que nos deparará el siguiente, no quiero jugármela, ¿vale? Así que prefiero dejarlo aquí que estamos en un punto neutral. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!